¡Suscríbete al canal! Los colonos de armonía, todo arreglado y solucionado. Bien. Se lo llevaron a todos, o sea... Vale. Ha sobrevivido. Perdóname, Sara, por todo. No pasa nada, Kat. Al final hiciste lo correcto. Es lo que importa. ¿Por qué viniste por mí? No lo sé. Si buscas a Isaac, he aprobado tu petición. Está al final del pasillo. ¿Le has contado lo de Claire? Pues no, todavía no. Voy a contárselo ahora. Otro cómic. Solo he encontrado tres cómics. Me ha faltado bastante, ¿no? Bueno, no, no tanto. No tanto. ¿De cómic sí? Muchísimo. ¡Sí! Pangea, este artilugio puede que sea la máquina más milagrosa que haya diseñado mi padre jamás Dudo que en la tierra crean que algo así existe hasta que la vean con sus propios ojos Y si el padre tiene razón, lo que van a hacer es venderle al mejor póster Hola Siéntate, siéntate, ¿dónde? ¿dónde está el padre? No sé dónde está Ahí está Vale, siéntate, supongo que al lado Asientos de primera fila para el milagro Ah, es una bioempresora gigante Tardamos años en encontrar el biopolímero adecuado Con el tiempo, alguien lo descubrió Ahora podemos crear naturaleza Tendremos que imprimir mucho más si queremos salvar la tierra A esa velocidad tardarían milenios Es extraño Acabo de recordar el día en que naciste Probablemente no lo sepas, pero aquel día casi os pierdo a ti y a tu madre ¿De verdad? Sí Cuando Liz estaba dando a luz Sufríamos una de las peores tormentas que recuerdo Los apagones eran algo habitual Y en esa ocasión el agua inutilizó los generadores del hospital Digamos que la situación no era óptima, precisamente Naciste con el cordón umbilcal enrollado en el cuello Y tu madre Perdió la conciencia por la impresión Por Dios, sí Yo estaba allí en un rincón Veía como las enfermeras y los médicos Corrían de un lado para otro Intentando salvaros Me sentí inútil Completamente impotente Cuando lleguemos a la tierra Me llevarán preso No estaremos juntos Ya lo sabes, Kathy Pues sí Lo sé Lo he intentado Quería hacer lo posible por salvar a la humanidad Daba igual lo que hagamos Por mucho que lo intentaremos Jamás estaremos unidos Luchamos entre nosotros Aunque tengamos un enemigo O un objetivo común No nos ponemos de acuerdo para salir adelante Empleamos discursos de odio Y nos entregamos a la destrucción Si tenemos hambre Le robamos la comida al prójimo Y destruimos su casa Si la queremos para nosotros Y lo hacemos una y otra vez Nos lo hacemos Como si el beneficio personal siempre triunfara sobre la unidad Que intentamos salvar Intentamos salvar si destruyéndolo Si acabamos destruyéndolo todo En serio creía que hacía lo correcto Pero entonces En fin ¿Quién dice que es lo correcto? ¿Quién lo decide? ¿Qué ha pasado a ser un colonos? Que, uh Mentira Mentira ¿Está mintiendo? Antes dijo que los colonos habían subido Y es mentira Así sí que están Sí que están ahí los colonos Pero ¿están qué? ¿Muertos? ¿Están muertos? Aunque fuera posible saber Que luchamos por el bien común ¿Por qué sería necesario luchar por él? Dios mío ¿Cómo eres tan fuerte? Después de todo ¿Cómo puedes ser Buena? Creo que la bioimpresora ha fallado Por alguna razón Uy ¿Crees que debemos hacer esto? Que hace un momento Casi no estaba ahí, ¿eh? Espero que tengas razón La silla estaba vacía O están mezclando Cosas que pasó antes Y con cosas que Que han pasado ahora Podemos ser mejores Vale, resumiendo Estemos en el planeta que estemos Los humanos Siempre se pelean Entre ellos Para conseguir lo que quieren Y lo destruyen todo Básicamente A saber lo que pasa Cuando las arcas Lleguen a la Tierra Si aprovechan bien La tecnología Podrían salvar la Tierra Si no Se acabó la humanidad Control de misión Aquí Sarah Baker Comandante de la misión Opera La misión ha sido un éxito Regresamos a la Tierra Tiempo estimado Seis meses Trece días Y cuatro horas Control de misión Respondan por favor Ahí no hay nadie Es nuestro tercer intento De contacto ¿Hay alguien? Tenían que haberse quedado En Marte En Marte De contacto De contacto Tiempo D attaches A la Tierra La Tierra Sedlo Te escapar ¿Lo hay venz